Hey chicos sean bienvenidos a un nuevo video, en este caso venimos con BAM, el explosivo BAM de Angry Birds Para esto necesitamos una pequeña esfera de color negro a la cual le vamos a adherir un óvalo de color gris El cual vamos a colocar en la parte inferior tratando que quede en el centro, listo? Posteriormente lo que vamos a hacer es su pico, entonces necesitamos plastilina de color amarillo Y cogemos una pequeña esfera de la cual vamos a volver una especie de pirámide o una lanza Y tendremos este resultado Luego vamos a coger otro poquito de plastilina de color amarillo Y vamos a crear una lanza Pero esta lanza va a ser un poco más larga Y esta la adherimos por encima de la primera que hicimos Y ya solo es colocarla en el cuerpo de BAM Y este sería el resultado Ya lo que viene ahora es que vamos a coger una pequeña circunferencia de color gris Que estas van a venir a ser sus párpados Una del lado derecho y una del lado izquierdo Y por encima de ellas lo que haremos es ubicar una circunferencia de color blanco Ahora colocamos pequeños puntos en negros que vendrían a ser sus iris Y empezaremos a trabajar lo que sería la mucha de BAM Para eso creamos esta especie de lanza Y la vamos a aplanar ¡Suscríbete al canal! Una vez tengamos este resultado Una vez tengamos este resultado Vamos a traer una pequeña lámina de color amarillo Y esta la ubicamos en su parte superior Y tendremos este resultado Ya solo es hacer un orificio en el cuerpo de BAM Y ubicar su mecha Ubicamos sus cejas Que son pequeñas líneas de color naranja Y ya por último Este pequeño círculo blanco que lleva en el centro Pero esperen Nos falta su cola Entonces tenemos este triángulo Al cual le vamos a hacer estas dos pequeñas ranuras Estos dos pequeños cortes Y es así como tenemos su cola Ya lo que viene es hacer un orificio en la parte trasera del cuerpo de BAM Y colocaremos su cola Genial Es así como terminamos este gran personaje de Angry Birds Espero les guste Y espero verlos muy, pero muy pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aprovecho para saludar a SharkFS Gamer ¿Quién fue el que pidió este gran video? Este gran personaje ¡Saludos amigo mío! ¡Suscríbete al canal!